Les recuerdo mi nombre, soy Miguel Alejandro Razo, me conocen como el ilusionista Kirio. Dios les bendiga y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Fuente el aplauso, por favor, para Kirio, también un galliano que me está viendo desde casa. Mándenme muchos aplausos a Kirio, por favor. Oye, Kirio, brevemente nos podrías decir por qué Kirio. Sí, sí. Pues el primer grupo de jóvenes en el que yo estaba se llamaba Kirios. Kirios es palabra griega que significa el Señor. Y yo empiezo con este proceso de evangelizar con este arte del ilusionismo. Contra muchas situaciones, ¿verdad? Es que eso es malo, ¿cómo es posible? Pero yo les decía a las personas, yo soy un ilusionista eucarístico. Y anuncio a Cristo con lo que yo sé hacer. ¿Por qué no? Desde nuestra profesión, todos somos eucarísticos. Abogados eucarísticos, ingenieros eucarísticos, doctores eucarísticos, dentistas eucarísticos. Y qué bonito sería que todos fuéramos eucarísticos. Y bueno, ahí es donde surge el adoptar el nombre del grupo juvenil. Le quito la S para que no tenga ningún significado como tal, pero para mí con ese recordatorio de en dónde había comenzado y por qué había comenzado. Y que escenario en el que yo estuviera y me presentara, dejara clara esa esencia del por qué y dónde había iniciado este proceso. Gracias, aplausos para Él, para Él, para Él, para nuestro Señor, que nos viene, y aquí yo que nos viene a cenar de Él, ¿verdad? Muchas gracias, Sirio. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Es un gran misión, misionero, un gran misionero que anda por el mundo, y aquí a donde te vas a ir, bueno, pues ya anda de un lado para otro, ¿verdad? Pero Él anda evangelizando y ahora a través de las redes también, que este mensaje llegue también a tantas familias, a tantas personas. Esto que nos ha enseñado, porque Dios me ama, ¿bien? Me ama. Dios me ama y también. Me ama. Dios me ama y también me ama. Muchas gracias. Bueno, Él nuevamente, ahorita ya se va a otra parroquia, es su misión. Incansable este muchacho. Ya nos pidió que recemos un santo rosario por las misiones, porque Él es misionero. De hecho, por allá debe estar Mau, ¿sí? Tuviste la oportunidad de verlo ayer y saludarlo. Otro gran misionero también, aquí de la parroquia, Mauricio Mojica. Mau, muchísimas gracias. Acaso también por mí, que también son parte del equipo de la misión. Por donde quiera, misioneros y misioneras, por aquí andan, ¿verdad? Así es que, bueno, para todos los misioneros y misioneras, felicidades por este gran misionero que es parte de todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y la oración es por Él. La oración es por Él. Pues comunidad, no olvidemos que tenemos el regalo de ser amados por Dios. Solo nos toca ser felices. Dios les bendiga. Muchas gracias. Inmaculada y bendita entre todas mujeres. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.